Un aplauso para recibirlos. Que tu amor brotaba sobre la tierra, esperé tu señal, paciente como un profeta. De la vez que ocurrió, cruzaste como un cometa, en mi cielo quedó, grababa tu alma, tu huella. Y mi pérdida se desmantó, de tu risa me tocó, por la huella de esta pasión, justo el sol morió a todos. Si no hay rato que me dejó, la señal de tu amor, comenzarás una ilusión a tu cielo hoy. Esperar a tu cielo hoy. Esperando tu amor Anduve de puerta en puerta Y tan solo encontré Un mundo de almas de cielas Y de todo te di Radiante como una estrella Tu río de luz Iluminando la huella Y de ti te sentes blanco Y de tu brisa lejó Por la vuelta de esta pasión Busco el sol y el amor Si borrastra por el de tu La semilla de tu amor Y de esa alma ilusión A tu cielo voy A tu cielo voy ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!